A la cama, a la cama, a la cama con porcel. A la cama, a la cama, a la cama con porcel. A la cama, a la cama, a la cama, a la cama con porcel. A la cama, a la cama, a la cama, a la cama con porcel. A la cama, a la cama con porcel. Mío, aunque te vayas por otro camino, aunque jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mío. Mío, porque jamás dejarás de nombrarme. Y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú mismo dirás que eres mío. Mío, aunque te liguen mañana otros lazos. No habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mío. Voy a mojarme los labios con agua bendita para dar los besos que un día me diera tu boca maldita. Voy a mojarme los labios con porcel. Voy a mojarme los labios. El amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que un día me dieran tu boca maldita. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, adoro la cera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Llévatelo. Llévatelo. Si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí, que olvido todas las cosas que le di. Llévatelo. Llévatelo. Pero tienes que quererle como yo, es un poco caprichoso, por momentos es peloso y otras veces cariñoso. Llévatelo. Hace tiempo que él me está mintiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo y seguir insistiendo sería necedad. Llévatelo. 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 Y si es cierto que le tienes tanto amor, eso hará que no le encuentre ni un error. Vivirás agradecida a su calor. Ah, me he olvidado decirte, si al querer decir tu nombre, pronuncia otro nombre. Igual le pasó conmigo, por eso vamos mi amiga, te suplico te le lleves, por el bien de los tres. No, porque tus errores me tienen cansada, porque en nuestra vida ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque ya no extraño como ángel tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, no me queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. No, no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, no me pidas nunca que vuelva jamás.